Bienvenidos a mi blog en el que encontrarás ejemplos en Excel de interfaces gráficos de usuario con los retos que voy superando para extraer todo el poder de esta excelente herramienta multiusos. En este vídeo voy a mostrar un nuevo complemento de Excel que estoy preparando para cambiar las fechas y las horas de una celda de Excel. Vamos a activar el complemento, con el botón derecho del ratón podemos mostrar el nuevo menú contextual que aparece en este botón de arriba, CTRL-CAL. Le damos y muestra el nuevo CTRL. Podemos cambiar el número de segundos dando clic en la parte superior y va cambiando de un segundo en un segundo. Si queremos que cambie el número de segundos continuamente como si fuera una ruleta, pasamos por el rol centro, vamos hacia abajo y va cambiando hasta que volvemos al centro. Si queremos poner la fecha actual, le damos a ese botón de arriba a la derecha y va cambiando continuamente la fecha actual hasta que cambiemos el cursor de sitio. Haciendo clic en el botón de la derecha del centro, se acepta el valor del control y se introduce en la celda activa. Cuando nos hayamos equivocado de hora, podemos siempre volver a ver el valor de la celda activa con el botón de abajo a la derecha. Se puede aumentar o disminuir el zoom del control con los botones de la izquierda. El de arriba aumenta el control, el del centro lo coloca al 100% y el de abajo disminuir el zoom del control. Haciendo clic sobre el control con el botón derecho del ratón, se oculta el control. Para volver a mostrarlo, podemos hacer clic en cualquier celda que tiene una hora con formato de datos de sitio. Si nos colocamos en una fecha que no tiene nada más que la hora, solo se muestra la hora. Si nos colocamos en una fecha que solo tiene fecha, solo muestra la fecha, no muestra la hora. El control se orienta para intentar mostrar siempre todo el valor del control. En este caso, se ha colocado, se ha colocado arriba a la derecha. Cuando queramos poner la fecha actual, pues llegamos una vez al botón derecho, aceptamos y ponemos la fecha. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, desde donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una pantalla de ejemplos. Muchas gracias por tu atención, por tus comentarios y por visitar mi blog de este vídeo. Espero que te ayude y te guste. Gracias. Gracias.